Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo a todos los que nos están viendo a esta hora, todos los que nos dan ese voto de confianza y sobre todas las cosas, todos los que masacran ese botón de suscribirte y le dan a la campana para ser notificados cada vez que colgamos un nuevo contenido como este de hoy. Hacía tiempo que estaba esperando como que el momento para sentarme con calma y hacer básicamente la transcripción de lo que es la reseña de una producción discográfica que ciertamente escucho diría que a diario. Es un disco que me gusta mucho, es un disco atrevido, un disco arriesgado y es nada más y nada menos que el disco nuevo de Mike Towers, Like Mike, un disco que sale para abrir de este año, ya diríamos finales de abril y que ciertamente cuenta con una gama de temas muy atrevidos. Les voy a decir por qué en breve, no sin antes recordarles que pues básicamente Mike Towers nace en el 1994 en Río Piedras, Puerto Rico. Desde pequeño este chamaquito demostró grandes dotes para ser básicamente un rapero, ¿no? Le llamaba mucho la atención la música y sobre todas las cosas su andamiaje, las estructuras del rap. Fue un joven que se crió básicamente dentro del baloncesto y el rap. Para el 2013 diría yo más o menos empieza él a publicar sus primeros sencillos en la plataforma digital de SoundCloud, igual que lo hizo Mike Towers, igual que lo hizo Bad Bunny, igual que lo ha hecho también Mickey Woods y otros artistas, ¿no? Álvaro Díaz, sobre todo que lleva una relación diríamos bastante estrecha porque los vínculos de Mike Towers y Álvaro Díaz, Álvarito, vienen más o menos dentro del mismo patrón de edad, de época, de tiempo y ellos a nivel underground trabajaron mucho, por decirlo así, su música dentro de un marco de una escena que se estaba dando a conocer en Puerto Rico en un momento dado, sobre todo cuando se destaca el trap. Ciertamente Mike Towers logra obtener bastante aceptación por el público que escuchaba su música en SoundCloud. Algunos de estos temas fueron Ese es mi gata, Coronel Barcársel, Transformers, un sinnúmero de temas que le dieron a conocer en la calle, ¿no? Comencé y terminé abajo. Varios temas que, como les digo, sencillamente ilustraron un patrón sobre lo que este joven quería hacer sobre lo que quizás, viniendo de las comunidades más vulnerables de Puerto Rico, viniendo de abajo, se armó, ¿no? Obviamente de valor y destrezas para brillar dentro de lo que es el mundo de la música. Para el 2016 publica su primer mixtape que se llamó El final del principio, básicamente dejando saber en esta producción, en este mixtape, temas que ciertamente como sencillo tocaron bastante lo que fue el público y lo que eventualmente denominarían como fanáticos de su música. Dinero en mano, déjate ver, no sabe nada, alternativas. Fueron algunos de los temas bien representativos marcados dentro de este mixtape. Ya para el 2019 estrenó el sencillo Si Se Da junto a Farruko. Después lanzó la versión o el remix junto a Sech, Arcángel, Sayon y obviamente Farruko, el cual tuvo mucha difusión y le ganó muchísimo respeto. Eventualmente luego vino un palo, la playa. Tema en el cual el remix colaborara Maluma junto a Farruko. Ciertamente Mike Towers siente una pasión y un amor por el rap increíble. Armándose obviamente, siguiendo, desarrollando su destreza y adquiriendo el favor del público, logra un deal bastante reconocido en Puerto Rico junto a Casa Blanca Records. Hogar que pues obviamente ya tenía a Pucho como artista insigne dentro de este sello discográfico. Y él entonces pues pasaría a ser otro artista de ese alto repertorio o por lo menos de esa de esa casa discográfica independiente. ¿Qué trascendería? Su trascendencia es tal que inclusive, obviamente a nivel de expectativas de música y de éxito, sobrepasa a Pucho. Ya para enero, básicamente del 2020, lanza su trabajo discográfico Easy Money Baby. Trabajo que fue dedicado a su hijo, Sean Torres. Temas como Diosa, ciertamente fueron un palo. El álbum fue nominado para los Grammy Latinos en la categoría como mejor álbum de música urbana. Y ahí ya entonces él empieza a ver unos frutos bastante amplios. Cuando lanza dentro de esta producción el tema Mi Niña. Mike Towers lanza este disco Like Mike. Un disco que sencillamente a mí en lo particular me dejó ciertamente anonadado. Número uno, porque es un disco repleto de rap de principio a fin. El mismo representa básicamente el primer trabajo discográfico del artista puertorriqueño bajo el sello multinacional Warner Brothers Latino. Y le quiero decir a los amigos de Warner que gracias por esa producción. Pero de mi revenue en este video no van a gozar. Lamentablemente mi contenido se queda conmigo porque hoy vamos a hablar del disco. Vamos a hablar de las canciones. Vamos a hacer un review. Sin música. No hace falta. Vengo escuchando este disco, como le digo, cuatro semanas. Y no hay que poner música de ningún tipo. Ustedes, sobre todo los fanáticos del. Saben de qué voy a hablar y a lo que me refiero. Esto es un disco que sinceramente me sorprendió por ser atrevido y arriesgado. Apostó todo al rap. Y a la energía que el joven boricua representa. Es un disco, como le dije, repleto de trap. Tiene drill y un tema muy especial de corte boom bap latino llamado ping ping. El mismo está cargado de básicamente como un artista se gana el éxito, el ser una de las jóvenes estrellas dentro de la música urbana latina, pero guardando el rap, su lírica y proceso de su estilo como un templo dentro del hip hop. Mike Towers no permitió que se acomodaran piezas altamente comerciales. Trabajó un producto bajo su gusto personal. Y lo hace uno íntimo, crudo, pero efectivo, pues cada sencillo de este disco. Y aquí es que yo apuesto al rap. El rap 100% goza de sobre casi más de dos millones de reproducciones, algunos hasta cinco millones de reproducciones en todas sus 23 piezas maestras. Eso a nivel de audio, no estoy contando los videos que tienen ya video hecho gráfico, sino que los video lyrics y demás sobrepasan muchos de ellos cinco millones. Otros están en los dos y medio con tan solo 30 días de haberse lanzado el disco. Así que ciertamente son 23 piezas maestras. De los videos, los cuales tiene varios, me gusta mucho con el que arranca, que es mírame. Este tiene sobre 25 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Es un drill como muchos otros en la producción, destacando la manera tanjante de su éxito, la calle y su manera de cuidarse en el negocio. Como les dije, esta producción y sus 23 temas. Miran básicamente si es arriesgado este disco. Que con esa cantidad de temas como se está moviendo hoy en día a la industria discográfica, pudiera fácil haber hecho no uno ni dos, sino tres producciones físicas. Cuando hablo físicas, es producciones en sí, son producciones digitales, es data. Lo que nos están dando básicamente y lo que nos están vendiendo para más bien acomodarlos en los dispositivos digitales. Pero con 23 temas, usted fácilmente pudiera haberle ganado tres discos. Entre mis temas favoritos. Básicamente, además de mírame. Están alto riesgo. Está también lo invertí junto a Mike, a Mickey Woods. Básicamente una de las nuevas. Está el tema también leyenda. Y está también Pimpín, un flow tropical, como les dije, sabroso, evocando el clásico del maestro Tome Olivencia, salsero, periquito Pimpín, el cual fuera uno de los grandes temas de la orquesta de Tome Olivencia, vocalizado en ese momento y grabado por Héctor Tricoche. Dejando saber su gusto y respeto por la salsa clásica por parte de Mike Towers. El Drill Burberry junto al Chivo de Guerra, Ñengo Flow. Ciertamente es otra de mis favoritas. Respetando el legado de otra leyenda del rap boricua. Representando básicamente dos generaciones dentro de la misma música urbana y dentro del mismo rap de Puerto Rico. PFA que básicamente es pasado futuro y lo actual reflejan las condiciones de vida y el proceso de trabajo del artista guardando básicamente su historia o comparándola a lo largo del disco como si fuera una estrella de baloncesto. Y esto fue algo que me gustó mucho y de este disco que guardó y representó el mismo básicamente en carácter de de tema o de una obra conceptual, todo relacionado al baloncesto. Este tema básicamente, como les digo, es el concepto del disco, de toda la producción discográfica y ciertamente. A mí que soy fanático de un deporte que soy ciertamente. Fan, pero un fan aguerrido de la pelota, pues me gustó ese concepto dentro de lo que es entonces el marco del baloncesto. También básicamente es rendido este tributo de manera sublime. Muchas de las canchas que recrean dentro de paisajes de drones y demás a lo largo de los video lyrics son de canchas de baloncesto en los caseríos de Puerto Rico, en los residenciales públicos. Y eso también me gustó mucho. Otro tema de mi agrado, como les dije, fueron baguette, niveles y maldita envidia. Temas de alto contenido callejero, pero no historias de fantasía, ni historias ganteriles de calle. Más bien fue el proceso de él mismo dentro del juego de la música e industria popular. Y obviamente los sin sabores de la misma o de la carrera de un artista. Así que ciertamente este disco. A mí, honestamente, siendo un artista popular que pues obviamente ha estado participando de reggaetones, de temas un poco más de corte R&B. Y recientemente se montó en esa colaboración exitosa con Rochi, con Nicki Nicole, pero se guarda a nivel musical más de sencillos y de otra cosa. Pero sigue teniendo esa esa pureza para guardar su trabajo en el rap. Mike Tower puede dar ciertamente fe que viene de abajo. Que su música ha sido básicamente su pasión desde chamaquito y que sobre todas las cosas sobrepasan expectativas de igual manera que otros artistas o homólogos de él, como lo es Bad Bunny. Como les dije, viniendo también de una plataforma como SoundCloud. Finalmente su talento, el cual fue puesto a prueba, lo ha colocado donde está. Y lo más que me gusta es que hace música comercial como sencillos, como les estuve diciendo, y las colaboraciones, pero respeta el juego del rap. Como para que lo represente en un legado musical de por vida a nivel de producciones. Este disco yo lo recomiendo 100 por ciento. Si fuera a darle una puntuación a este disco. 10 siendo la más alta. Tendría ciertamente que darle este disco por lo que él representa, por su juventud, por la mucha carrera y bagaje musical que le queda todavía por delante. Tendría que darle un 10 para mí a nivel latino. Este disco en esta joven carrera de Mike Towers es como el disco Ilmatic de Nas. Ha sido impactado que de ello. Con lo que me dicen cada tema, porque es que no son historias vagas o historias básicamente relatando la vida de la calle, sino es él. Dentro de la calle, dentro de la calle, en la calle, pero sin tener que acudir a peliculeo de que mató, de que tiró, de que tiró. No, todo es correlacionado al arte del liricismo. A lo que él mismo ha experimentado y ha vivido dentro de la industria de la música, los insabores, las traiciones, cosas que quedan debajo del tapete. Muchas veces cuando los artistas ya son exitosos y para qué hacerlo saber. Él desahogó aquí ciertamente muchas de sus frustraciones, mucho de lo que le costó y mucho de su trabajo y sobre todo el éxito que le ha traído y que está teniendo por su rap, por el hip hop. Ese es Mike Tower y la producción Light Mike. Así que dime tú qué te pareció. Si te gustó esta producción discográfica, dímelo allá abajo en los comentarios. Qué crees? Qué opinas de este joven talento puertorriqueño? Dándolo todo en una producción de 23 temas netamente rap. Los driles están salvajes, los trap brutales, los domina muchísimo. El lo único que quizás por decirlo así y no es falla, sino que es obviamente por su edad y por lo que le ha tocado vivir en cuanto a su música contemporánea, personal. Es obviamente de que no hay un boom bap al estilo. Pues básicamente los 90, ese tipo de bombo y caja clásico, sino que se dejó pues obviamente influenciar por su gusto personal y eso lo hace una producción bonita, una producción seria y una producción muy buena. Porque entonces él está dando ese paso importante de no querer quizás atacar algo que no vivió o que no lo representa directamente. Como género musical dentro del hip hop, sino que se dio básicamente a su gusto y hacer trap y hacer su drill y él conoce su juego. Así que nada, te invito a que le des like al video sobre todas las cosas, lo compartas y recordándote que masacres ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Cube, like Mike, Mike Towers, excelente disco. Yo le doy un 10. Se me cuidan mis hijos. Bonito día a todos. Bonito día a todos.